Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Cómo tunear las armas o cómo hacerlas Meta con el editor de tuneo de armas O con el ajuste de armas según la traducción que hayan hecho Si tenéis versión latina o española Una vez que vais al menú de armas y vais a vuestro armamento Cuando tengáis cualquier arma al nivel máximo, da igual cual sea Os vais al armero, os va a aparecer el botón ajustar Encima de cada accesorio Hoy os voy a intentar explicaros de una forma Sencilla en qué significa ajustar Ajustar significa como overclockear Es decir, cada accesorio que tú pones a un arma Siempre tiene un pro y un contra que te va especificando aquí Bien, puedes boostear esos pros y esos contras en dos factores Para que ese accesorio sea mejor de lo que es en realidad Y el arma sea mejor de lo que es en realidad Y esto lo podéis hacer absolutamente con todas y cualquiera de las armas Pues que tengáis en este caso subidas a nivel máximo No hace falta sacarse el oro ni nada por el estilo, ¿vale? Y esto con todas las que tengáis a nivel máximo Hasta que no tengáis el arma a nivel máximo no podéis utilizar esta función ¿Qué consiste? Pues por ejemplo, voy a coger esta que no la he tuneado todavía nunca ¿Qué es lo que habría que hacer? Vas una por una Si te vas a la mira te va a salir esta rueda Bien, los picos te indican la mayor fuerza que tiene el arma Por ejemplo, esta mira hace que tenga más alcance Y ahora puedes hacer la posición en el ojo Que tenga menos zoom o más zoom para que veas más Es decir, puedes aumentar Esto te va a hacer que tu arma se vuelva más precisa O tengas más precisión o no Si ves que el contra no hay En este caso no hay ningún contra Porque no se mueve al tirar de aquí ninguna otra Pues lógicamente lo aumentas a lo más posible de lejos Que te va a mejorar la precisión del arma para disparar Luego aquí vemos resistencia al estrecimiento o a velocidad al apuntar ¿Qué buscáis? ¿Movilidad para apuntar rápido? O resistencia al estremecimiento Bien, aquí ya hay dos factores Si tú bajas hacia abajo, hacia velocidad de apuntar Mejora el manejo del arma La vas a controlar más fácil Pero al mismo tiempo Disminuye la precisión de las balas Y si subes resistencia al estremecimiento Haces que el arma sea muy precisa Pero empeora su control, su manejo Lo podéis ir probando así Ahora, cuando ya tienes este ajuste hecho Pasas al siguiente Por ejemplo, la bocacha Teniendo en cuenta los parámetros anteriores Tenéis suavidad del retroceso Y velocidad al apuntar con la mira Si metes suavidad del retroceso Empeoras ese manejo Metemos velocidad para apuntar con la mira Para compensar el manejo que hemos perdido antes Velocidad de balas O estabilidad al apuntar Lógicamente a mayor velocidad de balas Más alcance tiene el arma Y desde más lejos podéis meter hostias Y así con todos y cada uno de los accesorios Ajuste El con da empuñadura ¿Queréis tener más retroceso al disparar de la cadera? O velocidad de movimiento ¿Queréis tener más precisión de cadera? O velocidad al apuntar Y aquí vais haciendo ajustes Podéis hacer que el arma sea súper precisa O tener más velocidad para apuntar Una y otra Y ir ajustando la velocidad de movimiento desde la cadera Que como es un fusil táctico No te interesa disparar de la cadera Aunque te vaya a restar movilidad O control de retroceso al disparar de cadera Que tampoco te interesa Así que esto lo podéis dejar por ejemplo en medio Porque no sirve esta empuñadura para esto O buscar otra empuñadura que pueda ser mejor Esta Si tú metes esta otra Ya vais a tener otra diferencia Porque esa empuñadura ya es completamente distinta Velocidad de apuntado Para apuntar más rápido Que os va a venir útil con un tirador por ejemplo Velocidad al apuntar con la mira Y vais intentando O tener un retroceso más estable Por ejemplo Pone retroceso más estable Queréis hacer que el arma sea un láser Los cargadores de balas No se pueden ajustar Porque simplemente tienen eso Y cada cosa que ajustes Os va a aparecer este icono Por ejemplo Vamos con el cañón Más estabilidad en el retroceso Implicaría una menor movilidad Que podéis dar más movilidad Para apuntar mejor O Que el retroceso sea más estable Por ejemplo aquí Ni tú ni tú Velocidad al apuntar O que tengas más alcance de daño Para hacer más daño Y lo pones Una vez que has hecho todos estos cambios Y estás ya dentro Lo único que tienes que hacer es Ir al campo de tiro Le das al botón del campo de tiro Bienvenido Es instantáneo Y aquí podéis probar A ver que habéis hecho Una arma La probáis a poner en full automática Y fijaros que le hemos hecho Que tenga Apunta más o menos rápido No muy rápido Es un tirador para lejos Pero si es Más rayo láser A la hora de ser utilizada Y así con todas las armas Podéis hacer que todas las armas Sean un rayo láser Podéis coger cualquier otro armamento Yo por ejemplo Me he ido haciendo varios Y fijaros En el caso de la ligera La he convertido En un rayo láser Pero total Casi ni se mueve O sea El retroceso es vertical Y minúsculo Y esto lo podéis hacer Con cualquier arma Le dais al botón de elegir Volvéis a salir ¿No os han gustado los ajustes? Lo ajustáis Y así con todas las armas Que vayáis a utilizar Por ejemplo En el caso de la ligera Podéis ir Eso que habéis visto Es con estos accesorios Es un láser Pero ahora no está láser Vamos a hacerla más láser La ligera ¿Cómo podemos hacerlo? Fijarse Más precisión Resistencia Estremecimiento Velocidad al apuntar Como es una ligera La velocidad al apuntar Interesa más Ya tenemos la mira ajustada Ajustemos el cañón Alcance de daño O estabilidad de retroceso Estabilidad de retroceso Necesitamos controlar Mejor el retroceso Alcance de daño Nos interesa también Mantener el daño O manejarla mejor Velocidad De apuntado Para que apunte Todavía más rápido La bocacha Es ir haciendo pruebas O sea Esto es el creador metas Más retroceso Más estable Control de retroceso Del arma Fijaros Retroceso al máximo Fijaros que pedazo De pico de retroceso Esto es una Bestilidad ¿Vale? La empuñadura Ya esto depende De cual queráis Retroceso más estable Como veis esta es muy neutra O velocidad de apuntado O quitar esta empuñadura Pero tiene negativos La velocidad del movimiento Por eso he utilizado esta Y me la dejo así ajustada Para que sea más estable Y más velocidad de apuntado Para compensar El cargador No lo podéis tocar Ya estaría el arma Cinco accesorios Con estos accesorios Y ahora vamos a ver La diferencia En el campo de tiro Con los accesorios ajustados Bueno si no me mete Unos lagazos Ahí de por medio Terrible Lagazos en el campo de tiro Esto es nuevo Y vais probando A ver si os gusta Como se controla O no se controla Y esto es muy fácil O sea Y podéis ver El retroceso Se ha hecho Mucho más vertical Que antes Que no os gusta Y no os convence Pues le dais a elegir Volvéis atrás No os gusta este cañón Podéis probar Con el otro cañón Que es más preciso también Pero también tiene Peor control del retroceso Lo equipáis Y lo ajustáis Retroceso estable Alcance de daño Pero claro El manejo acaba de empeorar Aquí un huevo ¿Veis? Cada pro Pero claro Así metería un daño De la leche Con el cañón largo Pero sin embargo Fijaros que el arma Se mueve menos Y aquí sin apuntar Se levanta mucho menos Y se controla Mucho mejor Con este cañón Haciendo esto Podéis buscar Lo que más queráis Cadencia del arma Los accesorios Que permitan cadencia Retroceso Los que permitan Y fijaros Lo bien que me usa Y si ya controlas La presión El arma se maneja De bien Que da gusto Gente Pues esto es el campo De tiro Y así es como Se tunean las armas Esto se puede hacer Insisto Tenéis que tener Las armas A nivel máximo Pero como veis Podéis convertir A nivel máximo Las armas En el rayo láser Que queréis Y los muñecos Tienen el mismo Time to kill Que los jugadores Normales O sea que así Podéis ver Con cuantas balas Hacen falta Para matar a alguien Habéis visto Guapísimo ¿Verdad? Pues para hacer esto Se puede hacer Con todas las armas Del juego La pestaña Ajustar Que se llama Solo se puede conseguir A nivel máximo De armas Espero que os haya servido Este vídeo Y esta explicación Boostear vuestros accesorios Al llegar al nivel máximo Y tendréis Unas armas meta Increíbles Y aquí esto Lo vais a estar viendo Muchísimo Para Modern Warfare 2 Y para Warzone 2 Para cuando se hagan Las metas Para Warzone 2 Y DMZ Veréis Muchísimo Que no solo Os vamos a hablar De accesorios Sino A cuanto ajustar Cada accesorio Para conseguir Estos picos Que hagan Que el arma Se vuelva Haga mucho daño Se vuelva Estables De super controlar O tenga más cadencia Para disparar más deprisa Y mate más Etcétera Etcétera Porque se pueden hacer Miles de combinaciones Es que incluso Puedes hacer una inversa Que tenga más cadencia Y dispare antes Y también se pueden ajustar Hasta las municiones Por ejemplo Si tú quieres poner Una munición Extra Y tú la cambias Que esto ya es una locura Las municiones También puedes hacer Que tengan más daño Más velocidad de balas Pero claro Te cargas el retroceso Del arma O miles de cosas Se pueden hacer Gente Espero que os haya gustado Dejen sus likes Disfruten No lo he probado Con los RPGs Porque creo que no Creo que no se puede Con el RPG Porque no tiene accesorios Literalmente O sea No se puede Efectivamente Con los RPGs Pero bueno Lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo O en el próximo stream ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!